¿Qué es la embajada japonesa en Madrid? Este año tiene como objetivo impulsar e incentivar las relaciones entre Euskadi y Japón y sobre todo desarrollar esas relaciones entre las empresas japonesas y las vascas. Euskadi tiene un potencial de desarrollo muy grande en el mercado asiático que es donde se van a presentar las mejores oportunidades en los próximos años y Japón es uno de los mercados estratégicos en los que nos queremos centrar y dar prioridad. En ese sentido el año pasado 2022 abrimos, inauguramos nuestra nueva oficina en Japón y con eso yo creo que demostramos el compromiso que desde el gobierno vasco tenemos con este mercado. Las oportunidades que se presentan son diversas en sectores muy variados pero también muy estratégicos para nosotros. El sector de automoción, el sector de energías renovables sobre todo en todo lo que es energía offshore flotante pero también todo lo que es el sector de máquina herramienta con todo lo que es la electrificación del sector de automoción se va a presentar hay oportunidades de renovar todas las infraestructuras. Esperemos conseguir ese objetivo de impulsar y de motivar esas relaciones entre ambos países y entre los sectores y las empresas de nuestro territorio. ¡Suscríbete!